Roma es una de las ciudades del mundo con mayor densidad de obras de arte por metro cuadrado. Lo sorprendente es que muchas de ellas están bajo tierra, en las catacumbas. El arqueólogo Fabrizio Visconti es, probablemente, quien mejor las conoce. Es un arte muy sencillo desde el punto de vista técnico y formal, pero con un contenido muy significativo. Muestra cómo los primeros cristianos representaban la historia de la salvación, con escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y con otras escenas y símbolos que explican cómo llegar al cielo. En Roma hay entre 50 y 60 catacumbas. Se trata de kilómetros y kilómetros excavados bajo tierra en los que los primeros cristianos enterraban a sus difuntos. Al contrario de lo que suele pensarse, eran fundamentalmente cementerios y no lugares en los que esconderse. A lo largo de las catacumbas hay unas mil pinturas con escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. La escena más veces repetida es la de Moisés golpeando la roca con un bastón que simboliza la fe en Dios. Le siguen representaciones de la vida de Jonás, que simboliza la resurrección, y por último, el milagro de la resurrección de Lázaro. Sin embargo, en las tumbas de los primeros cristianos, no solo hay representaciones de carácter religioso. Aparecen también los oficios, la profesión del difunto. Hay toneleros, carniceros, hortelanos, personas con un trabajo normal, que viven entre los paganos. Como dice Tertuliano, van a los mismos carniceros y a los mismos puertos, pero son cristianos, y por eso, dice, tienen algo más que los demás. Son espiritualmente más delicados, más inspirados. El arqueólogo Fabrizio Visconti ha clasificado en la obra las pinturas de las catacumbas romanas, todas las pinturas de las catacumbas, y ha mostrado cómo los trabajos de restauración les están devolviendo todo su esplendor. Un libro apasionante para conocer cómo vivían y cómo morían los primeros cristianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!